Como parte de su campaña de promoción al consumo de carne de cerdo, en alianza con la Universidad Panamericana Campus Bonaterra, la Asociación Ganadera Local de Porcicultores de Aguascalientes, realizó el primer concurso estatal estudiantil de platillos a base de esta proteína porcina. Porque vemos que en los restaurantes no hay mucha variedad de platillos a base de carne de cerdo, en los restaurantes hay pocos platillos, nos ofrecen poco. Es un esfuerzo para promover entre las futuras cabezas de restaurantes y de empresas alimentarias el producto de carne de cerdo. Vimos como la combinación de ingredientes, de diferentes sabores, trae a la mesa platillos diferenciados y platillos muy sabrosos, y que nos da la idea de qué tan versátil es la carne de cerdo para los platillos. A través de este certamen, cuya difusión fue apoyada por Cargill y Provimi, el objetivo fue ir más allá de las propiedades nutricionales que ofrece este cárnico, poniendo en lo más alto sus cualidades y versatilidad gastronómica. Es un producto todavía accesible, y te ofrece una gran variedad y de platillos fáciles de preparar en casa. Aquí vamos a ver el ingenio y la dedicación, la pasión que van a imprimir los chicos para hacer las combinaciones. La esencia es que te deleite al paladar, que sea una mezcla, una fusión de sabores que te haga recordar ese platillo en el futuro. Los chefs participantes presentaron platillos de alta cocina, teniendo al cerdo como la base culinaria. Principalmente quisimos expresar las técnicas que nos enseñaron en nuestra universidad, nuestros profesores, y innovar, dejar de lado el típico lomo de cerdo que se da en Navidad o se da en eventos. Y además de presentar la variedad con la que se puede preparar el cerdo, este certamen también cumplió con otro objetivo, despertar la creatividad en una nueva generación de cocineros de alta especialidad. La base fue un platillo a base de cerdo, en este caso fue un rollo de lomo de cerdo relleno de una mermelada de tocino con durazno. Trabajar con los estudiantes que son talentosos, jóvenes, inquietos, que traen ideas para desarrollar recetas, para desarrollar algunas ofertas que tienen para los platillos con carne de cerdo. Para que con estos mismos, con este mismo producto, con esta misma proteína, puedan desarrollar platos nuevos, que puedan servirse no solamente en todos los restaurantes, también en las mesas de todas las familias de nuestro estado. Hay apoyo de muchas empresas, del Instituto Mexicano de Forcicultura, de Opormex, de las universidades. Y obviamente siendo una universidad de prestigio, de referencia, vimos la oportunidad de apalancarnos con la rama de gastronomía. Gracias a la sinergia entre los porcicultores, la universidad y la visión de Cargill, la contienda contó con la participación de 12 equipos que comprendieron y mostraron el valor, versatilidad y delicioso sabor que tiene la carne de cerdo. A nosotros en el restaurante lo consumimos, tenemos varios platillos, las personas les gustan mucho, tiene un sabor delicioso. Para nosotros es muy importante que la gente conozca el valor nutricional del cerdo, pero sobre todo las diferentes maneras que lo pueden preparar. Todo esto con la finalidad de evidenciar el compromiso del sector pecuario con el suministro de un alimento de alta calidad. Si no damos el siguiente paso, no vamos a avanzar o vamos a avanzar muy lentamente. Y bueno, pues esperemos que sea el primero de muchos concursos de platillos a base de carne de cerdo que se realicen y que se efectúen en nuestro estado.